La actualización, la superestructura, también estaba acompañando los operativos, también la Fiscalía. Ante la ola de robos de motos y trimóviles en Tarapoto y alrededores, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana intensificó operativos denominado receptación en talleres de mecánica con el fin de prevenir el delito de receptación agravada. Tres locales fueron clausurados por no contar con licencia de funcionamiento. Edson Espinosa Céspedes, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que las intervenciones de rutina buscan identificar piezas o partes de vehículos robados y desmantelados por delincuentes que usan la modalidad de venderlas en el famoso mercado negro. Esta labor de prevención lo estamos realizando de una manera permanente. Hoy estamos involucrando siempre a la Policía Nacional, a la Unidad Fiscalizada, fiscalización, la superestructura, también ha estado acompañando los operativos, también la Fiscalía, respecto a este caso para ver temas de receptación. Bueno, ayer, por ejemplo, se han visitado varios establecimientos, dentro de ellos se ha verificado, bueno, no se han encontrado accesorios de repente de dudosa procedencia, como ya se ha encontrado en otros lugares, inclusive chasis, al respecto a esas personas han sido notificadas por la Fiscalía de Prevención del Delito. Ayer lo que se ha constatado es que en estos dos establecimientos que hemos visitado, el multiservicio chino y el multiservicio Don Goyo, que está ubicado en la audiencia de la Convalación, estaban funcionando de una manera irregular, no tenían la licencia de funcionamiento. Es por eso que se ha procedido a su clausura hasta que ellos regularicen, tienen que sacar la licencia para que ellos puedan funcionar de una manera formal. El funcionario dijo que los dueños de los talleres deben verificar la propiedad de las unidades que serán reparadas para evitarse problemas de receptación. Siempre las recomendaciones les ha dado a ellos, como también a muchos establecimientos que se han visitado, es de que eviten de recepcionar vehículos que no les entreguen de repente la tarjeta de identificación vehicular o que ellos presuman que sea de una procedencia ilegal, tanto vehículos como sus accesorios, porque esto trae consecuencias para la persona que lo recepciona, puede estar inmerso en el delito de receptación. Es por eso que recomendamos a fin de que eso no se negocie. Entonces, sin que de eso lo que estamos viendo es que se está haciendo un trabajo paralelo. Nosotros estamos visitando con las diferentes autoridades estos establecimientos a través de los operativos. Particularmente también la Policía Nacional. También nosotros en el trabajo de prevención siempre estamos indagando respecto a este caso de los hurtos de vehículos, dónde o quiénes son los que estarían comercializando. Estamos en el afán de poder ubicar de repente el lugar o a las personas que se dedican a comercializar este tipo de accesorios. Entonces, sí, se está haciendo todo un trabajo. Pero paralelo estamos haciendo estos operativos que ya han dado resultados. En muchas oportunidades se han encontrado accesorios, inclusive hasta vehículos. Una motocicleta se encontró en un establecimiento, el propietario ha sido detenido, de igual manera accesorios. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es esa labor, pero siempre recomendando a fin de que ellos también, las personas que manejan este tipo de negocios, eviten lo posible de recepcionar cosas de dos a procedencia y estar comercializando de igual manera. Esto va a ayudar también a disminuir de repente el índice de los hurtos de vehículos que se han estado presentando.